Decía que tenemos ciertas cosas, tenemos una otra cosa que, mira, el milagro, al igual que en el país, se paga un seguro en las planillas de energía eléctrica para que cuando hayan apagones o cortes de energía respondan por los electrométricos quemados, pero nadie ocupa ese seguro. Y cuando alguien lo quiere utilizar, la misma empresa eléctrica, en cuanto tú vienes con las compañías de seguros, te van a hacer una inspección en tu casa y te dicen que es culpa tuya porque tenías malas las instalaciones internas. Y yo sé esto porque fui su presidente de Bancos y Seguros, las compañías de seguros ganan millones y millones de dólares porque nadie utiliza ese seguro. Y si tú lo sumas a nivel de milagros, que son 40.000 familias, lo sumas a nivel de país, que son millones de familias, ¿cuántos están ganando? Entonces, eso no representa una erogación de recursos del municipio, sino liderazgo, gestión. Que vamos a liderar con los consumidores de milagros que presenten esos reclamos y que la empresa los atienda. Porque no es ni siquiera dinero de la empresa eléctrica.